Yo soy peligrosa, montate en la carroza, dando vuelta a la calle aceitosa, sé del paso que está rebalosa, soy la roce, pelea y venenosa. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo muevo, y lo muevo así. Yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en toda tu vaina no me metes en las cosas, tiempo no gato, vale, yo soy valorosa, no quiero gato, yo no quiero ser asombrosa. Yo, feeling like mi estilo te asuto, pero yo no como así que papi don't go. Mambo, come to, se llama y tengo to, ram, pam, pam, yo le dice ca yo. Whoa, rock that freaky flow, get it, nene, boom, maratón, reggaetón, say it, baby. Water for the song to the sun, rise and baby, dale, ram, ram, jenny, MC, get ready. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo muevo, y lo muevo así. Yo soy peligrosa, yo soy peligrosa, yo soy peligrosa, y es el que te gusta cuando bailo cerca, danger, danger, dangerous. Yo soy peligrosa, yo soy peligrosa, y es el que te gusta cuando bailo cerca, danger, danger, dangerous. Ha llegado la hora, suficiente demora, traigo flow mecedora, retumbado de tambora. So dangerous, y lo muevo así, so dangerous, so dangerous, so dangerous, yo soy peligrosa. Gracias por ver el video.